hola en este vídeo quiero mostrarte los tipos de costuras que podemos encontrar en diferentes prendas de vestir espero te sea muy útil y ya sabes que estoy dejando en una lista de reproducción todos nuestros vídeos de confección si estás iniciando seguramente te va a gustar muchísimo así que acompáñame aquí tenemos un pantalón y quiero mostrarte una primera costura que es muy usual para los costados por ejemplo de pantalones de faldas y esta costura por dentro se vería así este tipo de costura se llama costura abierta en que consiste básicamente las dos piezas han sido primero fileteadas por el borde luego se unen las dos con una puntada recta y luego con la plancha se abren bastante bien como te digo estas puntadas son especiales para los costados de diferentes prendas en este caso tengo un vestido en denim y vamos a ver una costura que se llama puntada de seguridad esta punta de seguridad por el derecho se ve así por el revés vamos a ver que las dos telas han sido unidas por una puntada recta y que luego al mismo tiempo también se han fileteado juntas o puede ser incluso con la misma fileteadora se hace el filete se hace la puntada de seguridad muy especial también para unir costados para telas también sobre todo de ropa deportiva por ejemplo donde solamente pasamos una vez con la fileteadora y ya está ahora te voy a mostrar la costura francesa en este caso tengo un vestido y esta costura por el derecho se va a ver así pero la costura francesa lo que nos permite es tapar el orillo de la tela entonces fíjate que hay una costura que une las dos telas pero primero antes que todo se ha hecho esta costura entre las dos telas para que el reverso sea un reverso limpio esta costura se llama costura francesa es muy utilizada cuando queremos dar terminado sobre todo en telas que son difíciles de filetear o que no se ve tan bonito como unas telas o unos trajes muy formales y queremos ocultar el orillo de la tela lo hacemos con costura francesa el cuarto y último concepto lo vamos a ver aplicado en una camisa de hombre y éste se va a denominar la costura en bonada la costura en bonada por el derecho se va a ver así tenemos un pespunte y otro pespunte y el doblez de la tela uno la unión de las dos telas por el reverso el acabado es muy bonito porque tampoco hay necesidad de hacer filete por ejemplo sino que también vamos a ver dos pespuntes y no tenemos como costuras de forma así vertical sino que se ve muy plano también esta costura es muy utilizada en todo el tema de camisería y cuando queremos dar acabados también muy limpios o para prendas muy formales bueno espero hayas aprendido muchísimo en este vídeo ahora te recomiendo que te registres a nuestra clase en vivo que vamos a tener solamente haz clic aquí y ahí podrás verlo adicionalmente si quieres estar pendiente de todos nuestros eventos tanto virtuales como presenciales no olvides ir a laura paez puntocom diagonal agenda allí te vas a enterar de los eventos del mes siguiente y del mes en el que estamos y también vas a poder registrarte a ellos así que ya sabes bienvenido espero entonces todas tus preguntas y tus comentarios en este vídeo te estaré leyendo ahí un abrazo chao